Siempre quise tener amigos Los dueños de contones Algunos han sido buenos Y otros no Pero lo que sí me alegra Es que los tuve Y todo fue una buena escuela Y me enseñar de la vida Y algunos aprendí Las mejores ¿Cómo sabes? ¿Cómo buscar? Que Dios vuelva a ver más Todos me enseñaron A amar Y ahora que estoy Por dejar esta vida Yo solo pido A Dios nos lleve A su gloria A Dios nos lleve Siempre quise tener amigos Y nos duele contones Algunos han sido buenos Y otros no Pero lo que sí me alegra Es que no los tuve Y todo fue una buena escuela Y me enseñan de la vida Y algunos aprendí Las recuerdos ¿Cómo pensarás? ¿Cómo no nos buscan? Que Dios vuelve a preparar Todos me enseñaron a amar Y ahora que estoy por dejar esta vida Yo solo pido A Dios nos lleve A su gloria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!